La Jefatura de la Policía Nacional, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el país, pusieron en funcionamiento esta semana el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales. El moderno sistema es auspiciado por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley con Fondos Provenientes de Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe que provee entrenamiento y equipos para que las agencias de ejecución de la ley de la región tengan la capacidad de recolectar y compartir información relacionadas con datos biométricos así como con agencias internacionales tales como la Interpol y el FBI. Tras participar en una rueda de prensa celebrada en el Salón de Conferencias de la Sede Policial, el Embajador James Brewster expresó que en la República Dominicana este sistema forma parte del proyecto coordinado en la región del Caribe con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de las agencias de ejecución de la ley con tecnología biométrica de punta para mejorar las investigaciones criminales. Y para mí entonces es un placer estar presente trabajando con las iniciativas de ambos países que han tomado el lugar para mejorar lo que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Estoy orgulloso de la asistencia directa que mi gobierno provee a lo que son las autoridades de la ley dominicana y cómo esto ha logrado contribuir al incremento en lo que son los arrestos y también las confiscaciones a lo largo de los últimos cuatro años. Precisó que la colaboración ofrecida por la gestión del mayor general Peguero Paredes para la implementación de ese proyecto, considerándolo como un hito en el desarrollo de la institución. El año pasado, los esfuerzos conjuntos entre nuestros gobiernos, al igual en conjunto con lo que son nuestros socios internacionales, resultaron en la intersección de más de 15 toneladas métricas de drogas que estaban transitando a través de la República Dominicana. La implementación de AFIS, que es el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, marca lo que es un hito en el desarrollo de lo que es la Policía Nacional como institución. Estoy frente a ustedes con el general Peguero para mostrarles el apoyo de nuestro gobierno en los esfuerzos de continuar modernizando esta entidad y poder proveer de esta forma mayor seguridad para todos acá en la República Dominicana. Es una meta en común la de crear una capacidad institucional en lo que son las agencias de implementación de la ley para mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. De su lado, el mayor general Nelson Peguero Paredes agradeció el aporte de la nación norteamericana y dijo que con la misma pasará a formar parte del pasado el ardit de dar nombres falsos al momento de efectuar el registro policial. En este momento tan importante para la Policía Nacional, ya que estamos hablando de reforma, ya la Policía Nacional tiene una ruta trazada hacia la modernidad con el objetivo de brindar un servicio eficiente a nuestros ciudadanos y a todos los ciudadanos del mundo que nos acompañan en este pequeño territorio que le llamamos República Dominicana. El sistema automatizado de identificación de huellas digitales es un sistema que viene a dar eficiencia en la investigación criminal. Ya, aún con poco tiempo de instalado, ha dejado eminentes resultados. Viene a aportar a la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigaciones Criminales un aporte significativo para nosotros dar respuesta de los hechos que se suscitan en todo el territorio nacional en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Durante la visita del embajador Brewster al Palacio Policial realizó un recorrido por las instalaciones de las oficinas donde operará el referido sistema.